El sector rural de Cuenca cambió. En el año 2000, un nuevo modelo de gestión impulsaba la participación ciudadana. Cuenca, siempre a la vanguardia de los cambios, consolidó este modelo de gestión, siendo ahora un referente en el país. A través de los presupuestos participativos, las 21 parroquias rurales, que representan el 35% de la población del Cantón Cuenca, son parte de los cambios y obras generadas para el bienestar de sus habitantes. ¿Cómo funciona este modelo de gestión? Cada junta parroquial está en la obligación de generar espacios de participación democrática ciudadana, usualmente a través de asambleas barriales y comunitarias que luego dan paso a una asamblea parroquial general, en la que por decisión de una mayoría se priorizan las obras necesarias para cada sector. Los proyectos priorizados son presentados al municipio de Cuenca, a través de la Dirección de Participación y Gobernabilidad, que evalúa si estos cumplen con las normas técnicas y si son viables para su ejecución. Una vez que se cuenta con el visto bueno, los recursos son tramitados y entregados a través de convenios firmados entre los GATS rurales y la municipalidad. Es importante, ¿por qué? Porque con los recursos que nos tienen nos permiten hacer obras emblemáticas, emblemáticas obras que se ven como este, este es un coliseo multiusos, el costo está sobre los 1.315.000 dólares. A cada parroquia se le asigna un monto anual que difiere según factores variables, como el índice poblacional. Así, el valle, el más poblado del sector rural, recibe anualmente 738.380 dólares, mientras la menos poblada, como Octavio Cordero, 108.970. En total, por ordenanza, son 6.227.368 dólares, los que corresponde entregar anualmente a las 21 juntas parroquiales. La calidad de vida ha mejorado sin duda. Grandes obras de servicios básicos como alcantarillado, agua potable, colectores de agua, infraestructura, vialidad, proyectos sociales, deportivos, entre otros, se han ejecutado con estos recursos. Paralelo a los presupuestos participativos se va a reforzar con el modelo de gestión descentralizada, que implica delegar competencias. Al delegar más competencias a los GATS parroquiales, permite que esa visión de pueblos de desarrollo puedan asumir una mejor gestión en su territorio, como control urbano, como sistemas de recaudación, como manejos de infraestructura básica, en la cual ahí mismo se pueda generar recaudación, retribución propia, y se pueda generar una dinámica muy interesante. La actual Administración Municipal del Alcalde, Pedro Palacios, ha dado especial atención al sector rural, entregando recursos que estaban pendientes de presupuestos participativos. Solo en el 2019 fueron comprometidos más de 8.700.922 dólares. Nuestro compromiso de servicio se renueva cada día, democratizando la Administración Pública, fortaleciendo la democracia participativa.